Quiero que vengas con tu ritmo a mi parranda Y como loco tu puedes mover las patas Solo recuerda Soy vaca La que mueve la cola Y salta en una pata Soy vaca, soy vaca, soy vaca, soy vaca, soy vaca, soy vaca, soy vaca Menea la cabeza y mueve bien la cola Levanta los brazos y luego dice sola Y solo recuerda Soy vaca La que mueve la cola Y salta en una pata Soy vaca, 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 soy vaca